All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Esta canción es la siguiente que vamos a escuchar a continuación. Es de 1994 e integra el cuarto álbum de esta cantante estadounidense, Merry Christmas, Navidad. Y se la va a regalar para todos ustedes esta noche, Lara Faría, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a esta preciosa que viene como un ángel vestida. Vuelta, Lara. Mi beso, por favor. ¿Lista para cantar estas canciones de Navidad? Sí. Sí, porque no necesitamos adornos, no necesitamos detalles a la persona especial, a la familia para estar a nuestro lado, ¿es verdad? Sí. ¿Te gusta Navidad? Me encanta Navidad. ¿La disfrutas con toda tu familia? Sí. ¿Sí? ¿Estás lista para cantar, Lara? Muy lista. Muy bien, por favor, démosle un fuerte aplauso. Lara, sea lista, por favor, y les va a regalar a todos ustedes esta canción estadounidense. Si es su canción preferida, dele me gusta en nuestra página de Facebook. Lara se las va a regalar este gran éxito de Mariah Carey. Gracias. ¡Gracias! 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 Mariah Carey! ¡Gracias! 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 Ya yo canté en español y usted es brasileña , yo quiero así al estilo portugués , por favor , el cumpleaños feliz para Lara. ¡Feliz cumpleaños, Lara! Ahí está el abrazo de la mami también. Vamos a hablar con el papi, el hermano, todos aquí en familia. Bienvenido, señor. ¿Cómo le pareció esta celebración del cumpleaños de Lara? La verdad, una sorpresa, no sabíamos. Y bueno, estamos emocionados de este lindo presente que nos están dando. Gracias a toda la producción. Lara, pero los regalos continúan. Yo quiero mostrarte, porque quisieron mandarte un saludo tus amigos. Mira. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Lara. ¡Felicidades! ¡Hoy es tu cumpleaños! Espero que la estés pasando muy bien y que estés muy alegre. Yo aquí te saludo desde cocha y que lo estés pasando muy bien. Y me encantan tus canciones. Sigue adelante. Te quiero mucho. ¿Quiénes son ellos, Lara? ¿Quién estábamos viendo en esos videos? La primera fue, se llama Laura. ¿Y qué te decía Laura? Porque está medio complicado el portugués para mí. Bueno, ella me cansó, ella me cantó feliz cumpleaños en portugués. Ay, ay, y la segunda que vimos, ¿quién era? Cantó también una parte, se llama Isis y cantó también una parte de... ¿De la canción del cumpleaños en portugués? ¿Sí? Y de ahí desde Cochabamba te mandaban saludos. Sí. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¡Felicidades, Lara! ¿Cuántos años cumple, Lara? Diez. ¡Diez años! Muchísimas felicidades. Un gran talento y que nos...